para la hora el día no es trabajo hagan bien trabajo que ir y vuelva que carguen un poquito las piernas el drone caen listo vamos a ver como anda Feli de golpeo buena sale buena Giuseppe buena fuerte Feli mejor le tiro un beso ahí buena vamos todos a un lado, cambiamos de lado un pasito dos, repite disculpas perdón, escuché no lo escuché no me tiras jajaja que bien a ver si la saco viene aquí Giuseppe va, va, va vuelve, tapa conmigo, estira y se vuelve un... para mantener lugar y trabajar solo cuatro de cada lado que era odioso jajaja 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 con tres veces ok, listo Marvin sale baja el centro de gravedad y ataque uuuuuh, faltó fuerza en la mano delante venga jajaja y después Ah, esa es la suya Marvin Felipe y Marvin Este era el viejo Casi es más fácil editarlo